Hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, este es un video muy rápido, quiero decirles que el video de declaraciones de amor si lo voy a subir, de hecho ya lo había subido, pero YouTube se puso un poco exigente con la música que elegí para el video, y por ese motivo lo tuve que borrar inmediatamente, sigo buscando el audio adecuado para ese video, aunque a veces meto pistas de Incompetech, a veces YouTube me las marca como contenido de terceros, pero es un proyecto que ya está hecho y lo voy a subir ya, o sea en estos días. Bueno ya rápidamente para pasar a la segunda cuestión del video, hace unos días me escribió un usuario que se llama MrPegaso26 con una duda, me parece importante plantearla en el video, yo ya le contesté a él por un correo electrónico, pero creo que muchos pueden tener la misma duda, y bueno les voy a decir aquí en el video lo que yo le contesté a él en el mensaje, él me pregunta si puede mandar una solicitud de YouTube Partner, si él se dedica a hacer gameplays o videos relacionados con videojuegos, bueno, tú no puedes mandarle una solicitud de este tipo a YouTube, porque te la va a rechazar, recuerda que está totalmente prohibido subir a este portal material que no te pertenece, parte de ese material es obviamente los videojuegos, porque tú no tienes los derechos de copia ni los copyrights de ese videojuego que estás grabando y que estás emitiendo a través de YouTube, entonces lo más probable es que si mandas una solicitud de este tipo, YouTube te la vaya a rechazar y además puede ser que te vaya a borrar algunos de tus videos, de los que no posees los copyrights, bueno, hay muchos usuarios que se dedican a hacer gameplays y son partners, yo incluso he seguido algunos cuando me llego a atorar ahí en algún videojuego, Machinima puede ser partners a ciertas personas que mandan solicitud y reúnen al mismo tiempo ciertos requisitos, uno de ellos es que respetes los copyrights del video que vas a mandar, a ti te van a rechazar cualquier video de gameplay o relacionado con videojuegos si tiene audio distinto al del videojuego, esto que significa que si tú mandas un gameplay de Ocarina of Time y quitaste el audio para meterle música de Lady Gaga o de Michael Jackson o de Metallica, Machinima no te va a dar el partnership y va a rechazar tu video, si tú vas a mandar videos y si tú quieres ser partner de Machinima, debes de mandar videos con el audio original, original del videojuego, no puedes quitar el audio para poner otra cosa o tal vez sí, pero si Machinima se da cuenta te va a cancelar el partnership, bueno, ahora como contactamos a Machinima, yo les voy a dejar por aquí en la pantalla los correos electrónicos de Machinima para que se pongan ustedes en contacto con ellos directamente, porque correos electrónicos, porque en plural, porque Machinima tiene un correo electrónico para cada perfil de gamer, así que tú vas a buscar de entre estas opciones cuál es el perfil que se acerca más a tu canal de YouTube y a ese correo electrónico vas a mandar la siguiente información, vas a poner tu nombre completo, vas a poner el link de tu canal de YouTube y vas a poner el link de uno de tus mejores videos para que ellos puedan apreciar la calidad de audio y de video, no, del material que les vas a mandar o que pretende ser partner, yo te recomendaría que antes de mandar tu solicitud de partner, tengas una cantidad considerable de visitas y de suscriptores, obviamente recuerda que para Machinima esto es un negocio y tiene que ser redituable, si olvido algo o si me estoy equivocando en algún dato o lo que sea, por favor corríjanme, a mí me sirve muchísimo aprender de ustedes y bueno, espero que haya podido contestar un poquito tu pregunta Pegaso26, recuerda que siempre cualquier cosa que necesites yo soy tu amigo y con mucho gusto de verdad te voy a apoyar en lo que yo pueda y creo que sería todo queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Marta y que estén muy bien